Música Joven escúchame, tú no sabes de lo que va la vida Si Franco levantara cabeza otro gaño cantaría No dais un palo al agua, estáis atontas todo el santo día Vagos que no han movido una paja del suelo todavía Debería daros vergüenza El rap ese no es ni música ni nada, es delincuencia Solo ruido, dime qué tipo de valores enseña Divertinos y desviados mentales no se dan cuenta Que no respetan lo que Dios les puso entre las piernas El viana sigue y ahora se juntan de cualquier manera Vaya falta de respeto, yo lo evito como sea Pero eso sí, cada uno en su casa que haga lo que quiera Ya ni se siguen las tradiciones de este país Cada vez menos gente va a los toros Es así Pero os gastáis el dinero en ver pelis extranjeras Y compráis en la playa a los que vienen en patera A mi mujer la cuido y la aguantaré toda la vida Hasta que la muerte nos separe como antes se hacía Tú no sabes lo que supone sacrificarse Ahora os divorciáis y a desfogarse Y esto pasa el otro día lo comentaba con mi compañero de Puticlub Mientras me hago ¡Suscríbete! 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 No dejes que nadie te critique, por favor Sácate partido, busca tus virtudes La vida es muy bonita, ¿a qué huelen las nubes? Las chicas de hoy en día tenemos que estar unidas Y el power, amigas, a ver esas sonrisas No somos las modelos que salen en las revistas Igual las chicas guapas también sufren día a día Nos machacan con sus idílicas Tallas únicas, paradísicas Somos víctimas de titánicas Burlas, sádicas y misóginas Y no hay mujeres feas No, pues todas somos bellas Sí, si el mundo nos critica ¿Qué? Pues ese es su problema ¡Eso! Estaría bien para empezar Querer un poquito a los demás Debemos llenar este lugar De unicornios, rosas y cantar Lo bonito es la diversidad Aceptarnos como somos, ¿va? Pero ahora te tengo que dejar Tengo cita para el voto, ya Guapiales de la mora Se nos ha infantilitado el pensamiento Guapiales de la mora Con este gran nivel de razonamiento Guapiales de la mora Me metí con formidez ¡Qué aburrimiento! Guapiales de la mora Deja de llorar, imbécil ¡Pole huevos! Aitor, eres un machirulo opresor Las mujeres que tienes alrededor Deben quererse poco Porque seguro las tratas Como si ellas fueran solo un culo Tetas y dos patas Puto pocazas ¿Cuánto tienes que aprender de un servidor? Te he visto en un videoclip Con dos tipas pa' ti ¿Es que crees que ellas solo valen para exhibir? ¿Eres seguro que las pagaste o que las obligaste a ir? No sé qué pensar después de escuchar el sándwich Pan, pan, pan ¿Cuál ejemplo que das? Tan, tan, tan Tan contento estarás Licra verde marcando pa' qué Eres un antihéroe machista Y las chicas están sufriendo Están muriendo ¿Cómo se te ocurre decir lo que estás diciendo? Si a esa pobre le golpean Ve y la defiendes Y luego lo niega Y tú acabas sin dientes La culpa no es de ella Ella es la víctima ¿No ves que no está en condiciones óptimas? Eres un rapero anticuado Yo espero el fin del heteropatriarcado Me parece una locura ¿Cómo usáis el culo de Norico de miniatura? ¿Dónde vais? Yo no cosifico nunca ninguna Ni siquiera me fijo en su culito Ni en su figura El team basura Menuda manada Aitor no respeta a las mujeres Nada Ya me lo dijo mi novia Mi amante y mi criada Y mi madre ayer mientras fregaban Guardianes no se llaman Guardianes de la Mora Colectivos con motivos importantes Guardianes de la Mora Vomitivos y podridos por pedantes Guardianes de la Mora Chascarrillos ofensivos ni lo intentes Guardianes de la Mora Su objetivo exclusivo es el delincharte